Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Como ya sabéis desde hace mucho tiempo me gusta analizar las partidas de suscriptores Ver que hacen bien, que hacen mal, intentar comprender porque han hecho ciertas cosas Pero bueno, hoy me apetece, una idea que tuve hace bastante tiempo Y que bueno, lo dejé pasar, pasar, pasar y al final han pasado meses y tal La idea era la de reaccionando, mejor dicho reaccionando no Analizando partidas de jugadores buenardos De jugadores en este caso reconocidos tales como Spoit, Bolo, Pengu y en fin En este caso voy a elegir un directo que hizo Spoit justamente como veis de ayer ¿Vale? Hace 19 horas, bueno de ayer, cuando veáis este vídeo han pasado dos semanas ¿Vale? Pero bueno, de un directo hace 19 horas y voy a coger dos partidas Una en la que han perdido y otra en la que han ganado He estado viendo todo este directo, a ver, no he visto todo, simplemente lo que he visto ha sido los resultados finales Y bueno, vamos a ver todo lo que hace, he estado viendo que, bueno para empezar más aprendiendo ya Esta es la partida en la que ganan, tengo que decir un par de cositas para lo típico ¿Vale? Lo que hace cada vez que acaba una partida es cambiarse el nombre en el modo streamer ¿Por qué? Porque literalmente pues todo el mundo lo conoce y es una puta castaña jugar así Pero bueno, vamos a ver que tal, lo dicho, esta es una partida en la que gana Así que vamos a analizar todo lo que hace, ¿vale gente? Vale, en principio, bueno el tema del sonido ya lo quedaré Me hubiera gustado gente encontrar una partida en la que jugase solo Pero es que siempre está jugando en equipos de 5 ¿Vale? Siempre está jugando en equipos de 5 Por lo que en este caso no es lo mismo como tal, ¿vale? Como habéis visto, he puesto ahí ese escudo para defender la zona de Naiti Seguramente es para quedarse en CCTV defendiendo ¿Vale? Por cierto, dato curioso, prácticamente abre lo mismo esta pistola de Alibi o de Maestro que la otra escopeta ¿Vale? Como veis literalmente es del mismo palo ¿Vale? Sí, efectivamente, van a quedar ese escudo para defender desde aquí la zona de Naiti, ¿verdad? Perdón, la zona de CCTV Voy a ver qué es lo que hacen Pero está viendo el resultado y tal y es en la partida que más he visto que ha matado ¿Vale? Porque a lo mejor quedaban muchas partidas ganadas 2, 4, 3, 5, y está así, ¿vale? Pero bueno Vale, hace lo típico, ¿vale? Para coger Spawnky lo que hace Fastpick ¿Por qué? Pues si te queda mirando el tema de una persona que te piquea Haciendo un Fastpick o simplemente yendo hacia ti ¿Vale? Tiene más ventaja que tú que estás holdeando, ¿vale? Una persona, eso es bastante simple de defender Una persona que está estática, ¿vale? Tiene toda la desventaja contra una persona que está Moviéndose y ahí cogiendo ese... o haciendo ese Fastpick, ¿vale? Por eso lo que hace es justamente eso Vale, van a jugar bastante agresivo, según estoy viendo Y seguramente lo que van a hacer es salir Ha revisado, cuando se lo mueve nada el arma, ¿eh? ¡Qué oscura, tú! ¡Qué oscura! Pero esto ha cumplido 18 años ya, ¿eh? Me suponía que ya los tenía porque estuvo compitiendo en a saber dónde Pero no, los ha cumplido hace muy poquito Vale, están recién las infos de que Clash está en el Spawn Se la jugó bastante para literalmente hacer eso Vale, están aquí los dos Lo que lo entiendo muy bien es por qué están ahí los dos cuando... ¿Sabes? El rango actual de Spawn en este directo al menos es de Diamante 3 y Diamante 2, ¿vale? No sé cuánto tiempo ha pasado desde Tema Season Pero bueno, ahora pasa igual un par de semanas y entiendo, ¿no? Bueno, seguramente va a piquear a la puerta Seguramente va a piquear a esa zona Sí, ahí tenemos A ver, gente Yo te digo, yo no soy nadie para... Para decir a la gente como tiene que jugar y tal Obviamente sus emociones tendrá y tal, ¿vale? Yo lo he visto jugar y es muy agresivo, ¿vale? Después es muy agresivo Pero si os dais cuenta, va literalmente a fragear todo O sea, se mete delante de todo el mundo Da igual que haya un compañero delante suya, da igual Se va a meter, mira aquí ¿Ves? Son todos en el mismo sitio pegando a la misma puerta Cuando hay tres enemigos De que ha pecado aquí Ha pecado literalmente de eso De que... Vamos a llamarlo así, un Ego Player Y no va en plan mal, ¿eh, gente? No lo confundáis Un Ego Player en el sentido de que cree que es mejor O bueno, sabe que es mejor que el contrario Y por eso lo que hace es Hacer cosas que igual no son demasiado buenas, ¿vale? Y que no se os estoy diciendo que en este caso No sea más bueno que el otro, ¿vale? O no sea mejor que el otro Vamos a ver qué es lo que hace Bueno, por cierto Como tal solo quiero ver a Spoilt La verdad, por lo que me da igual a los compañeros De hecho, me hubiera gustado verlos Jugar en solitario, ¿vale? Jugar simplemente el solo, ¿vale? Pero no, siempre estaba jugando en equipo de cinco Por lo que... Bueno, vale Voy con Guarden, amiguitos Esperto, ¿qué podría haber hecho ahí? Joder, es que yo lo que hubiera hecho ahí, gente No, no, literalmente no es Pasarme por todos lados A ver si llevo alguna aquí, ¿sabes? ¿Tiene un lado? No veo ¿Voy para otro? Tampoco ¿Voy para este? Así Y imagínate que se lo ha dicho Que había una persona campeando tal y cual Que estaba cogiendo ángulos Vale, bueno Hace exactamente lo mismo yo creo, ¿no? Sí, va a jugar igual de agresivo aquí Irá exactamente lo mismo Pero si queréis que hagan lo mismo De analizar la partida de... En este caso, de alguien y tal Me dejáis el nombre de quien queráis, ¿vale? O sea, me decís el nombre Y yo os analizo un poquito todo Vale, mismo aquí está jugando a... Esto directamente es un 50-50, gente Es un 50-50 O sea, eso no tiene mucho sentido O sea, lo mismo te lo llevas tú Lo mismo se lo lleva él No hay ningún tipo de ni habilidad Ni absolutamente nada Es pura suerte Suerte de que justamente tú dispares Y el otro se asome O suerte de que el otro dispare Y tú te asomes No sé, la verdad Y te digo, esto ya es un momento En el que, como veis Han pasado ya cuatro horas Por lo que he querido cogerlo Una partida que él había hecho buena Por tema de kills y tal, ¿vale? Más o menos Porque tampoco podemos saberlo por eso Pero he querido hacerla así Por si me decís Caramelo, es que igual estaba frío ¿Vale? Porque sí que es lo que A partir de la que pierden Es de las primeras Y he dicho, bueno Sí que puede ser tal, ¿sabes? Sí que puede ser porque estaba frío y tal Vamos a la siguiente ronda Una cosa que suele pasar Mucho en rangos altos Es que al Llevar tantísimo tiempo Al Lo que suele pasar mucho, ¿no? El tema de la enfermedad De los egoplayers, gente Te crees mejor que los otros Y por lo tanto Haces gilipolleces Haces tonterías Y también Al igual que le pasaba A Nótez ¿Vale? Es que eran jugadores de clips ¿Vale? Siempre estaban farmeando clips Siempre Y les daba igual Perder la partida Exactamente igual Lo que le importaba Era hacer una buena jugada ¿Vale? Vale, vamos a ver Y por eso te lo digo En este directo De unas 5 horas Como estáis viendo He estado He intentado encontrar Una partida en la que Fuera decente En cuanto a resultados Estaba ganando tal y cual Pero en todas Eso, en plan O 2 salgo O 3-5 O cositas así Vale Mozi En cada esto Uno diferente O sea La cosita suya Vale Pero vamos a ver Donde pone los Estos ¿Vale? El primero ha sido En ¿Cómo se llama esta posición? En custom ¿Pero cómo es en español? Bueno Aduanas ¿Vale? Vale Pone el lateral izquierdo Para cuando pase el drone Aquí creo que se pone Alguien delante ¿Verdad? Para eso no es la Sí, efectivamente Para eso lo recoge Vale, los pone todos ¿Verdad? ¿O se queda alguno? Yo de lo normal Recomiendo quedarse Con uno Gente ¿El por qué? Porque siempre vas a encontrar Por ahí algún drone tirado Pero también entiendo Que si eres spoilt Y eres un fragger De cuidado Ves, como ejemplo Ese lo podrías haber cogido Pero bueno ¿Sabes? Refuerzan ahora Y como veis En el marcador Aún hay 5 refuerzos Por poner Es lo malo, gente Pero eso no me gusta Este tipo de partidas En las que van en equipo Porque se pueden tomar Más acasondeo Más tal O incluso Como están confiados Y les suda la polla La vida Pues Y sigue intentándolo O sea, van 3 veces ya Al final, pues a ver Igual que antes O se lo lleva el otro O se lo lleva este Por eso, gente A mí me gusta Y eso Que quede muy claro A mí me gusta Siempre poner las partidas Al completo ¿Vale? De cuando yo juego ¿Por qué? Porque se ven los errores Que tienes Los aciertos Porque haces algo Porque si Realmente pegar un guantap Realmente todo el mundo Puede pegarlo ¿Vale? Vale, poner una partida Completa Tal y cual Personalmente Tengo que deciros Que no soy fan de spoilt Pero porque A ver No soy muy Joder, no me gusta Su montinito, gente No, niñanos Que igual para Algún par de clips Y tal, vale Pero Directo suyo Me habré visto Minutos de casos El por qué No habla nunca, tío La cual Y a mí eso me aburre Es decir que es muy bueno Pero, joder No sé Vale, solamente hay una persona Ah, no, están abajo Vale, están en talleres Vale, vale Lleva creo que son Cero bajas de momento Creo, eh No estoy seguro Diría que sí Pues se ha cargado alguien antes No recuerdo Vale, está Pues como veis siempre Bueno, esto ya es obvio ¿Vale? Los errores que hay muchas veces Corrijo a los suscriptores Cuando me envían las jugadas Aquí no ¿Por qué? El tema es directamente Apuntar siempre a altura de la cabeza ¿Veis? Aunque él está agachado Este de pie Siempre va a la misma altura ¿Vale? A altura de la cabeza Vale, dispara Siempre a altura de la cabeza Por si tal Prefere ese personaje Bueno Pues están pasando Vale, hace siempre ese fast pick Vale, van a apoyarse los dos Están diciendo las últimas Las infos Vale, el otro no sabe que este está aquí Este lo ha hecho muy bien De momento Spice va muy bien Seguramente por fraguerismo Va a pegar a un wallbang, ¿verdad? Vale, es un momento Se le ha cargado el montaño abajo Y el Slash está arriba Seguramente el Slash ha saltado ya Pero el Slash debería estar arriba aún Ya que están las trampitas Como veis todas cerradas Hombre, ¿qué debería hacer ahora, gente? A ver si puedo pararlo Vale, consejo La verdad es que lo acabo de decir No sé muy bien Consejo O mejor dicho Lo que yo haría ahora mismo Yo lo que haría sería Seguramente salirme de bomba ¿Vale? Como he visto que ese tío Está ahora mismo aquí Pero esto obviamente lo digo Esto es porque estoy ahora mismo en frío No tengo ni la situación de él Ni estoy jugando Ni tengo esos nervios y tal Lo que haría sería Ser irme de bomba por la izquierda Obviamente sin que hiciese ruido ¿Vale? Y cargarme al Slash ¿Por qué? Porque el montaña como tal Es sencillo ¿Vale? De los dos Digamos es como el más fácil montaña Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Carrarme en punto? No ¿Por qué? Porque el montaña es un hueso duro de roer Siempre y cuando pase esto ¿Vale? Si el montaña ahora mismo empieza a pussear Empieza a dar toda la info El hueso tiene toda la ventaja ¿Vale? Lo que haría sería Ser irme Por la puerta de izquierda Irme para el pasillo Voy a ver si lo escucho en las caderas ¿Vale? Vale, ¿sabes que lo tiene aquí? Uf, es que va A ver Uf, es que no le tiran ni el amago del cuchillo, tío O sea, yo pensaba Digo, vale Digo, si ha hecho eso es porque le va a meter el puño O sea, le va a meter el cuchillo y tal y cual Pero es que ni siquiera lo tiró Uf Uf Vale, pasan al ataque Joder, y te digo Es una partida en ataque, ¿eh? O sea, pero es una partida que han ganado Tal y cual Y que he visto, joder Que de todas las partidas en las que he visto Que más resultado he tenido Con 5 kill y tal y cual, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué es lo que hace ¡Ay, que va con montaña! Uno, uno, uno Vamos a ver si se ha visto mi guía, gente Si no, lo criticaré duramente Como amo y señor de esa guía Vale, dale info de que está abierto abajo Que le pueden tirar al c4 Dice que va a plantar justamente aquí Vale, el plante... A ver Vale, gente ¿Por qué has dicho que plantaba ahí? Justamente has dicho que plantaba ahí Porque esa zona no se puede romper ¿Qué ocurre? Que lo que no sé es por qué ha dado tanto ¿Ves? Y se ha ido para atrás ¿Veis? Si no se hubiera ido para atrás Se salvaba, tío A ver, a ver, a ver Porque esa zona no se rompe, ¿no? O si se rompe esa zona Ahora mismo no estoy seguro, ¿eh, gente? Esta zona aquí se rompe Ahora mismo estoy muy, muy seguro, ¿eh? ¡Ah! Da igual O sea, da igual No lo han tirado... Ese c4 no lo han tirado desde abajo Digo, tío Me ha quedado con toda duda Claro, es que ese c4 no lo han tirado desde abajo Lo han tirado desde el lateral O sea, ese c4 ha venido desde la izquierda No se puede hacer mucho Ahí seguimos el c4 Es que ese c4 ha tenido que venir de ahí, tío Del lado ¿Sabéis? Porque digo, de abajo es imposible que haya muerto Bueno, vamos a decir mala suerte, gente O sea, no lo ha hecho mal del todo, ¿sabéis? Bueno, el melefeno no ha hecho nada mal en ese sentido Ha intentado hacer un flashplank Todo eso es correcto Por lo que, pues, pues No pasa nada, ¿sabes? Qué buena El equipo fue bastante buena No, te lo digo No he visto ningún fallo, ¿eh? O sea, ahí no puedo decir absolutamente nada De que haya hecho nada malo Simplemente, bueno Un c4, además, la verdad El tiran corto, como habéis visto Para que calles ahí O sea, nada No se podía Al menos por lo que eso creo, ¿eh? Sí, no se podía romper Velado se lo jugaba bastante seguro Poner escudo, bastante bien Me ha hecho muy bien Vale Ojalá se cojan otra montaña Pero Bueno, en verdad Pueden elegirla ahora Si van al mismo sitio Seguramente pillen a No, no se va a pillar montaña Me hubiera gustado verlo Jugar con montaña, ¿eh, gente? Lo he dicho De momento hay nada Nada que decir Con respecto a esa jugada de montaña Son cosas que pasan Vale, dale info Pega un pequeño golpecito Y empecéis para la tope Que además, si os dais cuenta Sin exponerse de demasiado Yo había comentado todo, ¿eh, gente? Me había comentado todo Ya sea Spice, Champion, Top 1 Tal y cual O sea, Manolito, 24 Plata 2, ¿vale? Lo todo Ojalá, lo todo Da toda la info Y es perfecta, vaya Mira Detallitos Vale, vamos a darle un poquito más para atrás Sabe que tiene allí la... Sabe que lo tiene allí Que es lo que hace Nada más subirse Va apuntando directamente, ¿veis? Para no perder tiempo ninguno Cosa que muchas veces La gente es lo que falla, ¿no? Con respecto a... Va a piquear algo Y piquea eso Es, digamos, sin... Uy, qué guapa, tú Esa posición ahí para... Para romper la cámara, tú Que es lo que hace la gente Es no apuntar Mientras piquea, ¿vale? Tienes que tener cuidado Justamente con la brecha Que han abierto Porque puede que lo vean Qué buena Muy bien cubierto, ¿eh? Además, si os dais cuenta Lo que estaba haciendo era coger No la cobertura Porque realmente Los ordenadores no te dan cobertura ninguna Porque son literalmente De plástico Sino más bien La visión, ¿ves? Pilleaba la cobertura de visión Lo ha hecho muy bien Tiene además Si os dais cuenta Solo piqueaba a su lado Hace otro Y cuando está hacia un lado No se expone del otro Me gusta, ¿eh? Me está gustando la... La tiró Ah, no la tiró Es bastante troll Tengo que ver De hecho, va a poner clips El perro Gente, está tomando La... El rol de support Literalmente La persona que corta La persona que tal La persona que literalmente Se ha quedado ahí Sin embargo, los compañeros Son los que van... Los que van frageando Por así decirlo Bueno, el fragea Pero de otra manera, ¿vale? Vale, con respecto ¿Podemos mirar tema drones? Yo creo que no Porque en este caso Es que me pasa como a mí A mí me suda Me la apoyo Veo por aquí a uno Y le suda la polla Pille un poco de información Y ya está Le da igual que rompa el drone O sea Vale, vamos a ver Qué es lo que hace Vale, esta es la última ronda Si no recuerdo mal Creo que ha llevado una kill No lo sé Pero no lo hemos visto Coger ni un solo En toda la partida No lo digo Mira ¿Sabéis por qué sabe Que está ahí, gente? Algo bastante guay Que muy poquita gente O al menos Han recogido así bajo O niveles bajo Mira ¿Por qué sabe Que está aquí en esa posición? Justamente por esto ¿Ves esta marca de impacto? Esto te indica literalmente Donde ha disparado Literalmente el mismo sitio ¿Vale? Por lo que de primeras Ya sabe Que ese tío está allí Me da igual que este Solo por esta marca de impacto Que a ver Por eso es bueno Entre muchas comillas El silenciador Algo del silenciador No vale para nada El silenciador evita Que te salgan marcas de impacto Cuando te disparan ¿Vale? Mira, también lo sabes Muy buena ganada Muy muy buena ganada Yo me hubiera agachado ¿Eh, gente? Me hubiera agachado Porque igual se le podía Un poco ahí El meloncillo Vale, dice con un sándwich Vale, revise que no haya trampas Y todo eso Con los rotaciones Sabe que ahora mismo Él no puede hacer mucho Simplemente Esperar que sus compañeros Vayan viniendo Dale a infrar al equipo Diciendo que están dentro Vale, ya sabe que el tío está arriba ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente buscar O escaleras O trampillas ¿Vale? Para que el tío pueda venir Y tocan a la cadera Cositas que pasan En este caso Hace 5 kills De las cuales han sido 3 Creo que en esta En esta última ronda Bastante bien, amigos Venga, vamos a venir A ver, gente La partida en la que han perdido ¿Vale? Según dicho Vale, esto lo paro por aquí Y vamos a ir justamente aquí Como veis Justamente ha sido Al inicio ¿Vale? A los primeros 10 minutillos Así que vamos a verlo Ahí tenemos Vale Véanlo Véanlo para adelante Vale Mapita de canal Se cogen a Twitch Lo mismo El mismo directo ¿Vale? Por lo que tal En este caso Era la primera partida del día Pero quiero ver Los errores que cometen Tercebole menos Los que cometen Si os habéis dado cuenta Casi en su gran mayoría De los errores Que cometió anterior Finalmente era por Por egoplayer O sea, por querer ir a fragear Por querer ir a matar O no sé O por querer hacer una buena jugada Tío Bueno, como veis Todos los nombres Son totalmente inventados ¿Vale? Siempre en cada partida Como he dicho al principio Lo que hacen es cambiarse el nombre Vale Creo que lo que debería hacer De primeras Es hacer prefire Hacia esa posición ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre puedes tocarte Tocar la campana Y que alguien se asume por ahí ¿Vale? Habla ventana Para que no se sientan seguros Y tal Saben que sus compañeros No están en la brinda atrás Quiere hacer prefire O está haciendo un poco de prefire A ese escudo Se meten Ah, bueno, vale Se meten esa información Porque estaba en knock No sé si se ve que estaba en knock Metido yo con tuyo Que sí Muy buena Seguramente vaya a pusearle Porque Spice es así ¿No? Ah, pues no El otro también es bastante agresivo Lo ha hecho muy bien No tenía en ningún sentido Que él fuera a pusearle Por eso he dicho Seguramente lo que vaya a hacer Es esto Porque él es así Dice que él saltó Que ha tropeado ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Buscar trampillas Por las que pueden verlo? O en este caso Caletas No hay mucho más que decir En esa posición Vamos a la siguiente Va a coger un Sledge Vale, a ver ¿Quién ha matado a ese? Ah, se ha matado No, se ha matado No, no estaba Porque ahí aparece ese tío negro No ha ganado bastante pocho Ah Va a calentar muy bien Esa sí va bien Vale Ese era para cuando Pero si te hacen Spawn kill de arriba ¿Vale? Lo que la primera calenta demasiado Es por tener el aire Vale, lo que hace Como veis Un pequeño movimiento ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando suba Si hay alguien Que le dispare Y no le mates Revisó todo ese Spawn Bastante bien Coño El primer drone que vemos Que he usado Vale, perfecto Vale, pues no Solamente era para ver Ahora lo que quería hacer Es mirar la ventana Perfecto Ahora la ventana doble Vale Va a quedar sin campeando ¿Verdad? No es mala, gente No es mala Por si empiezan a pushear Los compañeros Que el que esté ahí Se vaya teniendo por el puente ¿Va a coger algún drone? Hace press fire Como veis Siempre que está O que Mira, como acabo de hacer aquí, gente Siempre que, digamos Puede haber un posible enemigo En cierta posición O que haces un pequeño press fire ¿De qué? De un solo tiro ¿Vale? Rompe Que es lo que hace cuando ¿Ves? Cuando va a piquear esa posición Tiro 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 Y aquí más de lo mismo ¿Vale? Si queréis que analice Una partida de otro jugador Y tal Pues me ha encantado Me molaría, gente Hacer una de pengos Porque pengos Es mucho más técnico ¿Vale? Esto literalmente Es Joder De tú y yo Me dice que es spoilt Y no tengo que creer Pero lo estoy viendo Pero si no puede ser Cualquier otro jugador La verdad Porque no estoy viendo Nada que diga Wow, impresionante No, no ¿Sabes? Sin embargo Yo voy a pengos jugar Y digo Es pengos ¿Vale? Porque tiene cosas Tan características Tiro Y tan técnicas Que dices Es bonito verlo jugar Ahora press fire Así es La calidad que tiene A nivel de disparos Relaciones y tales Es sublime Pues se me da cuenta Intenta ir siempre a cadera ¿El por qué? Porque es un bonito Clips ¿Vale? Para luego ir a YouTube Vale Es que esto lo sé Porque joder También jugaba mucho Con Nobrex en su momento Bueno, jugaba mucho Tampoco A ver Jugaba un par de partidas Después jugaba mucho más Y Nobrex hacía lo más Lo mismo Perdimos muchas de las partidas Con Nobrex Con Noted Porque era un puto Frager de mierda Tío Literalmente Iba solo a sacar clips Cogía finca ¿Ves? No se expone de los demás Está bastante bien Maestro Spawn Picking Ahí está Muy bien Se ha recargado su drone Y justamente ¿Qué es lo que ha pasado? Se han cibicado Gente Quiere matar al maestro Se le han puesto los ojos En carne viva ¿Por qué? Porque ha visto un maestro Y quiere matarlo No ha revisado La ventana Al igual que ha hecho La primera ronda No ha revisado tampoco La ventana doble Que han estado ahí Vamos a ir por la siguiente ronda ¿Vale, gente? No quiero tampoco Que sean demasiado largas Esto Vale, vamos a ver Qué es lo que hacen En defensa solamente Quiero ver Cómo defienden Esta zona A ver si hacen algo Así diferente o tal Entiendo que no ¿No? Reforsarán las dos de brecha Esta la La abren por abajo Y luego la de izquierda La cierran como tal Eso de De 90 Los cerran entero Eso yo abriría por abajo Incluso por la altura alta Pero bueno Si tiene en este caso La escopeta Siempre es bueno hacerla así Pero no se escucha el juego ¿Vale? Pero no es cosa mía Es de ello Bueno, de hecho Se escucha muy bajo Vale Vale Ese deberían reforzarlo Vale Lo reforzan Vale Es que realmente Las defensas son siempre iguales O sea, tampoco hay mucho ¿Qué tal? Si queréis que haga una serie Con el tema de cómo defender Ciertas posiciones Ahora que puedo Una sola persona Poner las 10 refuerzos Yo primero encantaba No hay problema Aunque te digo No hay ninguna defensa perfecta Son en este caso Las mejores defensas Las defensas Con mayor porcentaje de victorias Por así decirlo Vale, me ha roto Hace un salto Ay, mira Ya se le escucha alto ¿Por qué? Porque ahora se le escucha alto El sonido Y no le gusta hacer nada Opa ¿Qué coño hace, tío? Yo que me nervioso De estos dos jugadores, tío Es hacker Sí, es hacker Sí Sí, es hacker Podemos pasar si queréis Otra partida, gente Porque no sé Que esta partida Era un hacker, tío Y de hecho Si os doy cuenta Es la primera partida del día ¿Sabes? Vale, vamos a evitar Que sea en frontera Voy a poner una En la que Pues eso Que no haya visto Vamos a poner Esta A ver qué partida es ¿Vale? Quería, joder Quería una partida Perdida y ganada Pero en este caso No se ve que en esa Era un hacker, tío Perdieron 2-4, ¿vale, gente? Mira, aquí como veis Está en En diamante 3 Voy a darle Parante un poquito Toc, toc, toc Quiero darle Si es que Tampoco lo dará demasiado Si va a tardar un poquito Pues sí que ha tardado, tío Vale, mapa de club Me gusta Más mapa técnico, eh Donde los haya, tío Me gusta, me gusta Vale, se coge a Thunderbird En cuanto he visto En la primera que he dicho Hostias Digo, la mata de montaña Con la pistola Incluso Y digo, qué raro, ¿no? En cuanto ya ha pasado eso Digo, hostia Qué extraño, tío O sea, que el tío de primeras Es que ha hecho eso Es que no ha hecho Ni un Perfire O sea, ni un Perfire Ni un Perfire Uf, que se ha cargado todo Vale, es como deciden esto Lo que deberían hacer Obviamente cerrar todo Aquí debería ir una actuación Justamente a la izquierda Tierra de la fondo derecha Ahí está la actuación Perfecto Esto lo suelo poner yo Detrás de las bombas Donde se suele campear Por ejemplo, una aquí Otra en las escaleras Y otra seguramente en garaje Va a poner los dos Bueno Y aquí va a poner alguna entonces Sí, va a poner aquí Vale, pues entonces La zona de garaje Lo que hemos vendido Sí, prefiero que se Yo al menos prefiero Que se pusiera Aquí arriba En lugar de ponerla ahí abajo Porque abajo tendrías Que exponerte Tendrías que irte ahí abajo Para que te diese la vida Va a esperar justamente A que escuche algo Para romper ¿Vale? O incluso Uff Uff Muy fresco, eh, gente Uff Ha escuchado justamente A sonido, eh Eso es habilidad, eh En ese sentido En el nivel de escuchar De tener más que perfectamente Calculado Cómo se escucha una persona A X distancia Y saber qué va a aparecer Para ahí Sé calidad, tío Calité, amigo Calité Sí, sí Busca, busca Mira, sí Busca, busca Voy a que moda la info Y marco obviamente con amarillo Gente Rojo es prohibido Rojo es caca Madre, van como perros todos Va a esperar que abre Y lo tiran, ¿verdad? Sí Se ha roto con el aire Ah, no Qué raro, ¿verdad? Se ha muy bugeado Vale, se ve Estaba ya en rape Uff Y el otro se lo tenía a la izquierda Uff También estaba en rape Joder Ves que luego, gente Errores técnicos Que pueda tener tal y cual Luego obviamente Pues los camufla Y los suple Y mucho Literalmente con su disparo Y con su habilidad Y con su reflejo ¿Sabes? Si es que os dais cuenta Mira, es que la ha matado de cadera O sea, ahí la ha matado de cadera O sea, que no había llegado Digamos, a cerrar todavía la mira A ver si lo pone en cámara lenta Que de hecho sí Ponemos en cero 25 Vamos a ver cómo la ha matado Antes de cerrar la mira Aquí estaba asegurándose Lo que hacía en este caso Era fast picas de los laterales Ahí ya sabe dónde está Por el tema de la Como he dicho La marca de impacto que aparece ¿Vale? Se va mirando hacia allá De hecho, como veis Va poquito a poco saliendo Y va quitando terreno Aquí acaba de ver Como os he visto Mira, aquí acaba de ver Justamente este palito Que es, digamos, la cruceta O mejor dicho Es el gancho ¿Vale? Es lo que se engancha arriba Aquí se tira ¿Veis? Justamente lo mata Antes de que cierre Antes de que cierre la cruceta Antes de que cierre la mira Aquí obviamente Ya le va a salir siempre ¿No? Coño, a ver Te has hecho ahí Muy buenas kills ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ir a poner el tercero Si puedes ¿Veis? Han sido tres Han sido cuatro No sé Pero ha sido muy buena Vale Vamos a ver Qué es lo que hace Como Romer A mí es como Lo que más me mola El tema de Romeo El Romeito Ah, se ha cargado dos Sí, el de Spawking Y luego ese ahí De cadera De cadera entre comillas ¿Vale? Buscadrones Okidoki Vale Posiciones por las que suelen venir De normal aquí O por azules Obviamente van a entrar Para la cocina Sería esta posición O por prostitutas Es decir Otra Pero digo No pasa nada 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 Spawn killing El Spawn killing No lo he visto nada No lo he visto mal La gente Simplemente bueno El otro también ha disparado Lo he visto Y en fin De hecho creo que lo he visto En el último segundo Lo han visto por el drone Sí, se escucha un drone cerca Ahí voy a escuchar justamente ese drone saltando De hecho el drone Creo que está aquí La de esas Mira, tenemos otro aquí Por lo que lo han visto Es un error O sea, si sabes que te han visto No hagas Spawn killing Y luego realmente Si os da cuenta La ha quitado cuánto 50 de vida De 125 creo que tiene Sí, yo tenía todo en info Vamos a darle rolante Gente Pequeños errores Pero bueno Si confías en que tú eres mejor que el otro ¿Por qué no? O sea Por eso digo que en este caso Es el ego player Aunque bueno Igualmente sería ego player Igual no es la palabra correcta Para esta situación Igual sí, ¿no? Porque en este caso Lo que haces es creerte mejor que el otro Aunque te esté viendo ¿Sabes? Sobre exponerte Igual O sobre confiarte Sería así Confiarte Vale, vamos a quedar esto Primero revisa Que no hay nadie cerca Es el primer tiro No lo he visto muy bien Ni muy poco lo que ha hecho Se mueve demasiado Es algo que nunca entenderé Estas cosas, tío ¿Sabéis? Es como ¿Por qué? Me está viendo el drone Que a ver si le ha visto Parece que no Ahora sí Seguramente Claro es que él estaba Buscando el drone Y ese drone No lo ha visto nunca Pero el otro sí Que lo tenía droneado Aquí No sé deciros Que ha hecho mal Gente Igual Yo qué sé Igual sí que estaba esperando Algo que nunca ha pasado Es lo que estaba esperando Es que alguien pusiara La zona de ventanas Para él salir por ventanas O romper esa ventana Y pegar tiros hacia afuera Y me iba a matar a la persona Que estaba afuera En ese balcón No ha ocurrido Igual la pusiaba En este sentido Se ha puesto aditamente Pues eso Luego por ejemplo Aquí en lugar de ¿Veis? Aquí por ejemplo Si en lugar de hacer esto Hubiera hecho un fast pick Es decir Lo tipo que se hace De asomas Y te vuelves a meter Se hubiera salvado Pero ¿Qué es lo que ha hecho? Mira Que justo se había Ah Mira Y de hecho Ha recibido la llamada O el call out De su compañero De que Sledge Se había tirado por trampillas O que se iba a tirar por trampillas ¿Ves? ¿Ves? Pero la info es tarde La info es que le da tarde Bueno Que ocurre todo el momento Justamente el compañero decía Que Sledge Se mueve al muro O va para el muro Ah mira Vale Ya sé por qué Se escucha menos Porque está tabulado Vale Droncitos La parte superior Cosas que debería hacer aquí Entrar por azules O chaquetas Romper las inhibiciones Desde abajo Ya sea con Granadas de Sledge Finca Y poco más Te lo puedo hacer Mucho más por aquí O incluso con S Podrías romperlo No sé si desde abajo Una pared Podrías La zona de garaje Si acaso Abrirla Para que se pueda Meter un poco de presión Desde abajo Tomar la zona de garaje Porque es muy importante Estoy escuchando Vale Gente Que es el Que es el A ver Que es lo que van a hacer Se pariente No, no estoy No estoy No estoy Es raro Lo que parece Es que no estoy apuntando Va Muy bien coordinado El ataque Muy bien coordinado El ataque Muy bien coordinado Vamos a ver Otra Muy muy buena Lo que estaba Entendiendo Porque estaba Por eso me paraba Antes Estaba diciendo algo De Rush Rush Tower O Rush Tower Que decía Rush Town Pero no sé Que coño era Town No sé Que se refría ¿Sabes? En este caso Lo que ha hecho Ahora entiendo Por qué hace esto Como no lo he entendido Anterior no sabía Lo que ha hecho Con esto Es romper Todo lo que había Ahí Para que él No tenga ningún tipo De problema Al pasar Vale Estaba esperando Que pasaran Los otros Mete el impulso Para meter ese gusto A los demás De momento que rompe Empieza a disparar Desde allí Sabe que tiene uno A la izquierda Porque acaba De matar a sus compañeros Y rápidamente Lo que hace Es hacer la refrag Obviamente siempre Hay una persona En garaje Siempre O sea Esto es algo Más que obligado Lo primero que hace Después de matar a esa persona Es justamente Ir a matar al otro Y aquí ya lo que hemos visto Muy bien Muy bien Metes uno Del marcador Vamos a ir acordando Esta última ronda O esta partida Y ya Aunque por mi Te digo Me mola mucho Analizar cositas Por ver que hace Eso te voy a decir Siempre Siempre se suele pegar arriba Por si acaso Sabes En plan Por si hay Lo que sea ¿Puente de estado Fuera ¿De dónde ha salido? No lo he visto Va a ser un poco Como el culo Por eso no me gusta A mí sacar Muchos de la partida De aquí Ha sido Un uno para uno No podemos decir Mucho más Que podría haber jugado Más safe Y haberse quedado Literalmente Estático Esperando a que Pasara alguien Si Pero literalmente Lo que habéis Está viendo es Ha ido pusheando Y ha ido Digamos Barriendo la zona Pero justamente Cuando terminaba De barrera Preciosa Alibi Lo han matado Bueno El arma de Alibi Es mucho más rápida Que la de él ¿Vale? Ves Aquí la vida Que se ha quedado Claro Tened en cuenta Que pues eso O sea El arma de Alibi Es muy rápida Tiene menos daño Pero bueno Si empiezas a disparar Antes Pues ya sabes Que vas a ganar De normal Vale No sé si Esta la ganarán Si Tiene pinta Que la ganan Yo creo Si han plantado La bomba Sabe que está en azules Tampoco No sé Esto tiene que esperar Se ha movido Se ha metido Para Para la baita Cagada Uff Vale Buena posi Hostias La Alibi ¿Qué coño hace? Madre mía La Alibi Tu Pasando que no tengo Si fuera a usar En fin Esto es rango de diamante Gente Para que se ve Las clipes Que suele hacer Muchas veces La gente Madre el señor Tú muchas veces Te quedas pensando Pero esto que es Sabes Gente Vamos a quedarnos Por aquí Esta Bueno Este videito Si lo he dicho Si queréis Que haga algo De este estilo Por mi encantado Seguramente Vaya a ser Pengu La próxima vez Porque lo he dicho Vamos a ver Seguramente Cosas más técnicas Más De decir Es admirable De ver Y es algo Con lo que vas a aprender Con spoils No vas a aprender Mucho Vale Lo siento mucho Con spoils Lo que vas a hacer Es entretenerte Y tal No vas a aprender Demasiado Porque como habéis visto Son muy buenas jugadas Tal y cual Son muy buenas kills Pero son esos kills Como tal No vas a ver Hace esto No se que Con pengu diría que si Que si vamos a verlo Porque lo conozco hace tiempo Ya a nivel de jugador Y he visto muchas veces Su directo Me parece muy entretenido Y fíjate Que no me rollo mucho más A ver si podemos llegar A un ratito De 3000 likes Eso depende de vosotros Pero por mi Más que encantado De empezar Hoy seguir con esta serie Realizando partidas Mi gente De un placer En el siguiente vídeo Comerse mejor Adios ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes